Las grandes mentes piensan igual. Capitán, se ve estupendo. ¿También va a una celebración de Halloween? Claro, voy con... Tú invitaste a todo el equipo, ¿correcto? Sí, todos estaremos en el baile, así que no se preocupe. Vaya, páselo bien en su fiesta. Reconocido, Artemisa B-07, Satana, Satara A-03. Tres. Hola, Satana. ¿Te ves genial? Gracias, también tú. Oh, miren, el Capitán Maravilla, zombie. Eso es graciosísimo. La Liga de la Justicia da una fiesta, mi papá no lo mencionó. No, 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 verás, yo... Bien, voy de truco o golosina. Reconocido, Capitán Maravilla, uno, cinco. Y no compartiré mis caramelos.